Hola, ¿qué tal, querida familia? ¿Cómo están? Hoy es 26 de abril y estamos aquí en otro programa más de nuestra lectura de la Biblia en un año de los ministerios Palabra de Honor. Y vamos a hacer nuestra reflexión, pero antes yo quiero que cierres tus ojos y declares conmigo, Señor Jesús, Jesús, gracias porque yo voy a recibir este mensaje y lo voy a abrazar y lo voy a declarar con mi boca y lo voy a creer con mi corazón. Y también voy a ayudar a otras personas a que lo reciban. En tu nombre. Amén. Así es familia. Quiero que me acompañes al libro de Hechos en el capítulo 11. Te voy a leer del versículo 1 y después te voy a leer el versículo 14. Dice así, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste a casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Y entonces Pedro les da la explicación de por qué fue a ver a los gentiles. Él fue por la indicación del Señor y él les dijo que por favor lo que Dios ha purificado no lo llamaran impuro. Dios era el que le estaba mandando a que los gentiles también recibieran la palabra, la palabra de salvación. Y en el versículo 14 dice así, él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Pedro llevó a los gentiles este mensaje de salvación. ¿Quién te ha traído a ti este mensaje de salvación? Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor que es el que te trajo a ti este mensaje de salvación y la salvación eterna completa para ti y para toda tu familia. Así que donde quiera que tú me estés escuchando, si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón, gracias a Dios porque ahora tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo y heredas la vida eterna. Pero sabes, si tú no lo has recibido o si conoces a personas que no han recibido este mensaje de salvación, entonces yo te voy a pedir que tú ahí cierres tus ojos o que tú hoy salgas y lleves este mensaje a alguna persona. Y sencillamente es bien fácil porque tan solo tienes que repetir esto, Señor Jesús, yo creo que tú eres el hijo de Dios, yo creo que tú has venido para quitar mis pecados, yo fui un pecador, yo te recibo en mi corazón, recibo la palabra en mi corazón para ponerla en mi boca. Yo creo en ti y te doy gracias porque sé que a partir de ahora voy a tener vida eterna. Así es, querida familia, fácil y sencillo, ¿verdad? Con esta oración ahora tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo y tú eres heredero de todas las promesas que Dios habla aquí, en su palabra. Así que lo que ahora yo te recomiendo es que tú leas la Biblia porque tú te vas a enterar quién es Dios, quién es Jesús y quién eres tú ahora en Cristo Jesús. Amén. Así que nos vemos en otro programa más. Te bendecimos y no olvides que Dios es amor. Amén.